La hermana María Eugenia Choque, vicepresidenta del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las cuestiones indígenas, que haga su presentación. Muy buenos días hermanos y hermanas, hermanos que nos acompañan, hermanos embajadores, hermanos del Sistema de Naciones Unidas, hermanos y hermanas de las organizaciones, hermanos también que están identificados en todo este proceso de lo que viene a ser el tema de pueblos indígenas. Asimismo quiero agradecer la presencia de la hermana Mónica, que a lo largo de este proceso nos ha tocado en cierta forma enfrentar de cómo realmente algunos temas y algunos puntos de los párrafos puedan ser efectivos en este proceso. Obviamente el tema de la Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas, denominado como el documento final de la reunión de alto nivel, Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas, presenta una serie de retos y desafíos para su implementación. Creo que el equipo, ¿verdad?, el pequeño grupo que nos hemos armado para en cierta forma, ¿cómo le damos pie a este proceso? El tema de la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas es un hecho que nos ha movido a muchos actores en este proceso, porque el tema del proceso de participación indígena a nivel nacional, internacional, en el marco de la Conferencia Mundial ha sido muy importante. Este proceso de participación indígena, que ha tenido que ver, diremos, cómo hacemos, cómo participamos en este proceso. Es importante reflexionar de que el tema de participación indígena conlleva en los distintos escenarios, tanto en lo que viene a ser, diremos, contextos nacionales, internacionales, sistema de Naciones Unidas, órganos como el grupo de veganismo de expertos, el foro permanente, viene a ser como el principio, el principio de sentar bases para una participación plena y efectiva de los pueblos indígenas de hombres y mujeres a lo largo de este proceso. Por eso es que el tema de participación indígena, cuando se lanza el documento, el documento, perdón, la Conferencia Mundial, en todo este su proceso, el 2010, la presencia, diremos, del gobierno de Bolivia, que senta las bases para que se realice esta conferencia. Y también su repercusión, como en el marco del foro permanente, el foro permanente cuando nos decían, bueno, ¿cuál es la posición? Porque hay que mencionar que el tema de participación indígena en este proceso ha sido muy complejo, difícil, porque inclusive el tema de participación nos llegó a un momento de decir, bueno, ¿vamos a la conferencia o no vamos a la conferencia? Y en este proceso, algunas organizaciones de los Estados Unidos, organizaciones indígenas, dijeron, no vamos porque no hay nada, no se garantiza una participación plena y efectiva. Eso repercutió a nivel del proceso internacional en los mandatos, de lo que también vendrían a ser, diremos, como el foro permanente, donde se decía, bueno, como que los hermanos del norte y no se clamaban, no digan, todos los hermanos del norte son algunas organizaciones que no quieren, no están de acuerdo con la conferencia, precisamente porque no existe una participación indígena plena y efectiva. Entonces, estamos hablando de una conferencia, pues, de que tienen un liderazgo, diremos, de los Estados. O sea, por eso es que el tema de participación indígena ha sido complejo, porque en su momento influyó, incidió en una, a veces en una división, diremos, en los caucus a nivel, los cócteles indígenas a nivel internacional. Sin embargo, una alianza, diremos, fuerte con la región de América Latina y el Caribe, es decir, las representaciones de gobierno de los Estados, de Añayala, con la participación de lo que es el Comité de Coordinación Global, que más después ahí está, el Comité Global de Coordinación, que ha sido conformado por siete regiones indígenas del mundo, y también en esto ha sido una cuestión dificultosa de designar quién o a quiénes van a ser nuestros representantes en este Comité Global de Coordinación para que este proceso tenga, y vemos, acciones mucho más cercanas a los intereses y demandas de los pueblos indígenas. Ha sido un poco difícil porque las regiones, o sea, las redes indígenas, las organizaciones, hoy Cacahuí, SICA, CIMA, mandar el enlace continental de mujeres, la relación, diremos, del tema de lo que son los jóvenes, mandados, sus delegados, se hizo primero un consenso en las mismas organizaciones, entonces se han tenido de esa forma las siete representaciones indígenas. Ha sido un camino completo, preparatorio, precisamente porque, por la exigencia, la demanda de una participación plena y efectiva de los pueblos indígenas. El mandato del foro permanente, en sus recomendaciones, de acuerdo al mandato, perdón, y en sus recomendaciones, el foro permanente se comprometió en una cuestión de elevar adelante procesos, diremos que, pues, motiven hacia la información, la sensibilización, la participación desde los distintos escenarios, local, nacional, internacional, hacia la conferencia mundial de los pueblos indígenas. Entonces, en este lado proceso, seguramente también acá Mónica lo va a desarrollar, diremos, porque ha sido una cuestión conjunta de organizaciones y representaciones de Estado, regionales también, por parte de los estados. Entonces, la conferencia mundial como tal ha sido aprobada en la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre del 2010. El objetivo, bueno, evaluar los avances y las dificultades de implementación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Y, en instrumentos, diremos, concernientes también a estos, a la declaración. No lo que va, va, se extiende, diremos, a la evaluación del convenio, la aplicación del convenio 169, la aplicación, inclusive, del convenio de biodiversidad, la aplicación, diremos, de los distintos instrumentos que, en cierta forma, tienen a ser el cuerpo integral de protección y derechos de los pueblos indígenas. Entonces, dentro de los objetivos, avanzar en la implementación efectiva de la Declaración, formular un documento plan de acción futuro, que viene a ser el tema de la conferencia mundial, fortalecer la coordinación de los pueblos indígenas a nivel mundial. Y en esto vamos a desarrollar también cómo desde los pueblos indígenas se han ido elaborando propuestas, demandas, documentos, que en su momento, también en el marco mismo del, al interior de los pueblos indígenas, entre, vamos a decir, a la hispana, a la inglesa, tuvimos algunas dificultades, inclusive en la misma región, diremos, porque cómo se iba a dar prioridad a temas realmente, como el tema del derecho a la libre determinación, el tema del derecho al autogobierno. Entonces, ¿qué conlleva, diremos, en la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas? En este proceso, o sea, ¿cuál iba a ser el proceso hacia la conferencia? Sesiones plenarias, mesas redondas, y ahí nuevamente el tema de limitación, de participación de los pueblos indígenas, que afectó bastante en su momento en los distintos escenarios. En el grupo de mecanismo de expertos, por ejemplo, en su reunión realizada en Ginebra, hubo la decisión de que realmente, pues, si es que no existía una participación plena y efectiva, o sea, se estaba violando los derechos de los pueblos indígenas. También en el marco del foro permanente, dentro de nuestra agenda, en esta reunión anterior de mayo, se habló con el embajador Cris Prín, de Gregori, para realmente avanzar en este proceso, y que inclusive, es decir, dentro de la agenda de los 10 días de trabajo, dos días dedicarlo al tema exclusivo sobre la conferencia. Quedamos en que nos iban a confirmar, no fue posible precisamente, diremos, por la posición también de dichos estados. Entonces, las mesas redondas, tal como cuáles eran los mecanismos de participación, las mesas redondas y el coloquio interactivo, ha sido presidido por un Estado miembro, un representante indígena, nominado por los pueblos indígenas. En eso, de acuerdo a la experiencia, de acuerdo al conocimiento, de acuerdo al compromiso, de acuerdo también al liderazgo, diremos, en la temática. En el Comité Global de la Conferencia, compuesto por siete representantes, también, como decía, integraron mujeres indígenas y jóvenes indígenas, que en su momento llegaron a presidir mesas de debate. Entonces, el año 2012 se da una autoconvocatoria llamada Lluvia de Ideas sobre la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas para el 2014. Este proceso de facilitación para la participación ha tenido modalidades y arreglos de participación. Ustedes saben que en el marco, diremos, de participación sin la alianza con la cooperación internacional, sin la alianza, diremos, con el sistema de Naciones Unidas, es pues difícil, diremos, de que realmente tener una activa participación. Así, se dio el tema de la reunión en Guatemala, participaron también los tres mecanismos, vamos a decir, los tres órganos, el grupo de mecanismo de expertos, el foro permanente, el relator especial sobre los pueblos indígenas, representaciones indígenas, donde se redactó, diremos, aquello que viene, posteriormente vendrá a ser el documento de alta. El documento de Guatemala ha tenido un proceso de debate, de reflexión por parte de las representaciones indígenas, donde los temas, diremos, de propuestas han sido respecto a instituciones indígenas, revitalización de la identidad, fortalecimiento de la identidad cultural, lingüística, acceso a la educación indígena. Y nuevamente, la implementación de la Declaración de las Naciones Unidas, adecuada a una norma nacional. Derecho a la comunicación e información a través de legislaciones, fondos específicos para su implementación. También está el tema de respecto a la tierra, territorios, recursos, el derecho al agua. El modelo de desarrollo indígena, libre determinación, consentimiento previo, libre e informado, priorización de trabajo con pueblos indígenas en aislamiento voluntario o contacto inicial, el enfoque, luego, de trabajo con mujeres, niñas y juventud indígena. Así, el tema del documento de Guatemala en sí realmente ha llevado un esfuerzo de concentrar todas las energías, toda la masa, diremos, en la esperanza de que este documento iba a ser, diremos, como un documento de aporte en el debate para la conferencia. Hemos tenido también la preconferencia de Alta Noruega y aquí hay que recalcar que también a nivel nacional se hicieron, diremos, la cuestión de los caucus nacionales, los controles indígenas, donde, diremos, Bolivia ha tenido la posición en este escenario. La preconferencia de Alta, se llama así porque se llevó en Alta, en Noruega, ha sido un tema de consenso y de adopción. Los pueblos, las representaciones, adoptaron el tema del documento de Alta. Priorizaron temas principales como tierra y territorio, recursos, océanos, agua de los pueblos indígenas, aplicación de los derechos de los pueblos indígenas, acción de las Naciones Unidas para el apoyo a la aplicación de los derechos de los pueblos indígenas, prioridades de los pueblos indígenas para el desarrollo, el consentimiento, la consulta. Prácticamente mucho de lo que es el documento de Alta, la base de debate, de discusión y de acción, es el documento de Guatemala desde una visión de los pueblos indígenas. Entonces, el documento de Alta ha sido presentado al secretario general, firmado por nueve estados, liderizado también acá por el gobierno de Bolivia. El documento final de la reunión plenaria de alto nivel de la Asamblea tiene que ver con aquello que es la reafirmación de las declaraciones, el consentimiento, la defensa de los principios de la declaración, la ratificación del convenio, el reconocimiento de las instituciones representativas de los pueblos indígenas, personas con discapacidad, datos estadísticos. Y aquí nuevamente cuando veamos, diremos en la priorización, seguramente Mónica va a llegar a explicar, diremos en el tema de la priorización. Pero lo que estoy yo lanzando son los temas del documento de la conferencia, que tiene mucho que ver, diremos, del documento de Alta, en los preámbulos, si ustedes ven los dos primeros párrafos, hacen referencia al documento de Alta, hacen referencia al tema de la declaración de las Naciones Unidas. Un tema de debate, igualdad de acceso a una educación de alta calidad, reconociendo la diversidad de la cultura de los pueblos indígenas, el tema de salud, vivienda, aguas, saneamiento. Este proceso justamente conlleva de que este debate de la educación, la educación, tomando en cuenta, diremos, todo lo que es la base de, es decir, los datos sensales, donde la educación, diremos, el nivel de profesionalización, por ejemplo, de mujeres indígenas, es muy poco, ¿no? O sea, conforme van pasando los siglos de formación y educación, diremos, pues el nivel de educación, profesionalización, especialización para mujeres indígenas, es muy poco, ¿no? Entonces, un énfasis en un tipo de educación, reconociendo la diversidad de la cultura de los pueblos indígenas, acá hubo mucho, mucho debate, también en el tema de salud, salud, diremos, con enfoque, con una salud, vamos a decir, medicina tradicional, tomando en cuenta todos los escenarios, diremos, a nivel internacional, la situación de pueblos indígenas, su medicina y el acceso, diremos, a través de su medicina a los conocimientos tradicionales. Aquí yo quiero hacer un énfasis porque dentro del escenario del foro permanente, el tema de derechos humanos se ha enfocado más en la cuestión de lo que es, pues, derechos económicos, sociales, políticos, culturales, pero no se ha logrado, diremos, enfatizar el tema de conocimientos tradicionales. En este, el tema de conocimientos tradicionales, justamente, en estas tres semanas vamos a tener una reunión que conlleva, diremos, el tema de cómo los conocimientos tradicionales o saberes indígenas son la semilla de la vida de los pueblos indígenas. Y en ese sentido es que el tema de conocimientos tradicionales, justamente en el marco del foro permanente, también quisimos de que, voy a hacer, ustedes saben que en el marco del foro permanente, cada año se escoge un tema específico. Este año fue el tema de gobernanza indígena, relacionado a estructuras de organización propia, y es otro tema de debate también cuando se tuvo la reunión, por ejemplo, de preparación hacia la conferencia de los países de la OCA, ¿no? que son ocho países agrupados en el marco de la OCA, el debate hacia cómo avanzamos, cómo consensuarnos, cómo sensibilizamos y consensuarnos para que el tema, por ejemplo, de autoridades, gobiernos propios, sea parte del tema de la conferencia. Nos hemos encontrado en posiciones como Brasil, diremos, frente a una legación respecto al reconocimiento de gobiernos tradicionales. Y en el documento de alta parece, porque, diremos, en el marco de la OCA, fue la propuesta de Bolivia, que también aparece en el párrafo de conocimientos tradicionales, el aporte de Bolivia que se logra, diremos. Aunque, si ustedes ven en el párrafo referido, diremos, a los 22, donde dice, se hace énfasis en el tema de conocimientos tradicionales, pero dice también dónde proceda. Entonces, ahí es otro, un tema, diremos, que nos baja la moral, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿Dónde no procede? O sea, ¿quién dice quién procede y quién no procede? Es un debate así muy, pero en muchos de los párrafos se dice dónde procede. Eso ha sido una cuestión así de consenso con los estados. Es muy difícil la cuestión de concertar con los estados cuando tienen posiciones, por ejemplo, de no reconocimiento los gobiernos propios indígenas, o de no reconocimiento, por ejemplo, de lo que es el tema, por ejemplo, el tema de libre determinación como concepto, no aparece en el documento, ¿no? Pero aparece como está en el tema. Es decir, el espíritu del documento de alta hace referencia a la declaración de los derechos de los pueblos indígenas. Y cuando en diálogos interactivos entre los mismos pueblos discutimos, pero ¿por qué no ponemos con nombre y apellido pongamos libre determinación de los pueblos indígenas? Pongámosles autogobierno. O sea, sin embargo, digamos, pues en este tira y afloja con los estados llegamos a que si hacemos referencia a la declaración, estamos haciendo referencia automática, diremos, bueno, no sé, ahí por eso es que no hay conceptos así, por ejemplo, ¿no? Y claro, en el grupo de mecanismos de expertos, por ejemplo, cuando salió el primer documento, el borrador 1, dijeron que este es un documento de ese proceso, porque algunos hermanos querían ver así, diremos, libre determinación, ¿no? Y si no, entonces, pero está la declaración, o sea, es de cómo, diremos, en estas instancias internacionales estos conceptos, ¿no? Por ejemplo, la declaración conlleva, pues, en sus artículos el derecho a la libre determinación. Sin embargo, diremos, o sea, se ha tenido que en este proceso de avanzar en el documento, diremos, mantener, sí, la declaración, pero no se hace referencia, ¿por qué no se hace referencia a la cuestión del derecho de la libre, perdón, de la autogobierno? Pero, implícitamente, si está la declaración, es que, diremos, está también en el documento. Bueno, ese tipo de debates, ¿no? Y en el tema de conocimientos tradicionales también esto, ¿no? Está, si usted ve en el párrafo 22, dice, dice, ¿cuándo proceden, no? En muchos de los párrafos, perdón, dice, ¿cuándo proceden? Entonces, y ese es otro debate, o sea, ¿quién procede? ¿Quién define quién procede? ¿Y quién no procede? ¿Quién dice eso? ¿Cuáles son los márgenes, diremos? Entonces, y si hacemos un paralelismo, por ejemplo, de conocimientos tradicionales, con el tema del protocolo de Nacoya, que es una otra norma internacional basado en el convenio de biodiversidad o del protocolo de Nacoya, tiene explícitos sobre los conocimientos tradicionales, acceso a sus recursos, titularidad de conocimientos. Entonces, estamos diciendo que, más o menos, ¿qué hacemos, diremos, no? Porque el protocolo de Nacoya no dice dónde proceda, dice incumplimiento, ¿no? Sin embargo, acá dice proceda. Entonces, muchos decían, o sea, no es lo ideal. Muchas cosas no están como nos miran, pero eso es lo que hemos podido, eso es lo que, hasta allí avanzamos en un diálogo del consenso, frente a posiciones como de estados donde decían, no existen pueblos indígenas, ¿por qué vamos a dar prioridad a la conferencia si es que no existen en mi país? Es por el caso de Rusia, por ejemplo, ¿no? Entonces, ojo, el caso de África, cuando hicimos acá la reunión de la OTA o la situación también de pueblos indígenas, diremos, pues, el tema del posicionamiento de los países de África ha sido una cuestión así como de, de, muy difícil, muy difícil la concertación, ¿no? Y, bueno, el otro tema es asegurar el juicio de salud física y tal reducir, o sea, el tema de violencia es un paquete completo que salió, y esto tiene que ver con el tema también del liderazgo. Dentro de este proceso, están las siete regiones, los representantes, se nominó dos asesores, la doctora Mirna y el señor Leymaleza, donde, diremos, los asesores participaron ya en la reunión, diremos, para la redacción final, ¿no? El tema de mujeres, violencia, entró derechos sexuales, salud sexual, reproductiva, entró una cuestión así como un paquete muy completo, muy completo, frente, diremos, a posiciones como dentro del mismo Comité de Coordinación Global, donde el tema de género mujeres, los mismos hermanos, los mismos representantes, hacían una cruz, diciendo, no, no, o sea, es más importante la declaración, tiene el territorio, es más importante, y realmente, ahí, la representación que fue Otilia Luz, la hermana de Guatemala, Maya de Guatemala, tuvo que, realmente, pasarla muy triste, porque, sin embargo, ha sido un tema muy, muy importante que hemos debatido, o sea, esos debates, ¿no? Y en el momento de la aprobación de la conferencia, la representación del gobierno de Italia, dijo que no estaba en el momento de la salud sexual reproductiva, ¿no? Ahí no sabemos qué va a pasar, pero ya está en el momento aprobado. El tema del derecho a la consulta con los pueblos indígenas, recursos, ahí nuevamente, ¿cuándo corresponde? ¿no? O sea, es un tema así que, pues, tuvo que pasar así. Se hizo mucho esfuerzo, así como el tema del diseño de los pueblos indígenas, ayer revisando, leyendo y volviendo a querer encontrar el tema del diseño, perdón, el tercer diseño de los pueblos indígenas, no está porque no logró sobrevivir, ¿no? Fue la posición de Bolivia, ¿no? Pero no logró, digamos, en este proceso. No sacaron y nos dañó el documento. Reconocimiento de justicia de los pueblos indígenas pueda contribuir a la resolución de conflictos. También, diremos, es un tema que está y que nos presenta muchos desafíos. Empoderamiento de las mujeres. Prácticamente, este proceso, diremos, y los distintos escenarios, tiene mucho que ver con el liderazgo de las mujeres indígenas desde los distintos escenarios, ¿no? El reconocimiento a los conocimientos, innovaciones y prácticas, ahí está donde siempre que sea posible en los beneficios de sus conocimientos, innovaciones y prácticas. Su tema está, eso es lo que tenemos, hasta ahí avanzamos, ¿no? Para el reconocimiento, diremos, de la participación de los pueblos indígenas en el tema de prácticas y conocimientos tradicionales, ¿no? O sea, este párrafo ha sido prácticamente en la región de la vodka, puesto por Bolivia en el tema de... y diremos, apoyado por el Comité Global. La repatriación de los objetos de culto y de estos humanos, este es un tema que no solamente parte de la conferencia, sino también se debate en distintos escenarios, lo hemos querido resumir, diremos, como una demanda, ustedes saben de que muchos museos, diremos, a nivel internacional, viven de nuestros recursos, ¿no? De nuestros... pues el arte, el arte, todo lo que es la cuestión de la vestimenta, en flores, creaciones artísticas, técnicas, pues de producción, todo eso está en el museo, ¿no? La necesidad de que realmente sea parte de este proceso. Parte de este proceso, digo, en lo que es, diremos, de cómo hacer de que realmente las instancias de Estado, las organizaciones, puedan desemprender una tarea desde la presión, diremos, de nuestros objetos de culto y de estos humanos en el marco de la declaración. A lo largo de este proceso, yo quiero enfatizar la representación, diremos, por parte de... en los diferentes procesos, en los diferentes diálogos interactivos, la participación, la demanda de los pueblos indígenas, ¿no? O sea, ha sido, yo siempre reconozco el liderazgo comprometido, diremos, de las representaciones de los pueblos indígenas, donde es complejo avanzar, ¿no? O sea, porque estar frente, detrás de la acera, es muy fácil tirar piedras, pero realmente llegar a concertar, llegar a que el hecho mismo de la conferencia haya sido una realidad, ha tenido que pasar por muchos procesos, diremos, así, de desavenencias entre nosotros mismos, incomprensiones y también, diremos, de satisfacciones, ¿no? O sea, la conferencia nos da pie y mueve a todos porque estamos hablando de un tema principal, de un tema principal que, a lo largo de todo el proceso histórico de nuestros países, siempre fue un tema principal de lucha, de demanda, de, vamos a decir, de avances, de retrocesos, de retos y desafíos, de cómo realmente, diremos, podamos emprender un camino de lo que es el respeto al derecho de los pueblos indígenas, el respeto a la justicia de vida de los pueblos indígenas, por eso es el tema como participación plena y efectiva, cuando dijeron, no, solamente son pocos, ya, ahí hemos tenido que, por poco y no, pues es difícil y exigir mayor participación, porque no solamente es participación, sino es incidencia, incidencia en estos temas frente a situaciones donde hay una absoluta negación, diremos, de lo que son los pueblos indígenas. Entonces, hemos avanzado, ahí está el documento de la Conferencia Mundial y en su título mismo es un proyecto y desafío, diremos, para su implementación, nos motiva a todos, nos motiva desde el sistema de Naciones Unidas, instancias de Estado, organizaciones intelectuales, universidades, motiva, motiva a todos, todos los actores estamos involucrados en esto, debemos estar involucrados y darle, diremos, de cómo realmente estos temas bajamos a una cuestión, diremos, de acciones prioritarias a nivel nacional. En este ejercicio también las hermanas de, pues las redes como la Caorí, la Coica y sobre todo el enlace continental y después la red de mujeres indígenas sobre biodiversidad, o sea, pues su satisfacción decir, bueno, ahora qué hacemos, o sea, cómo efectivizamos los temas, por ejemplo, referidos a mujeres indígenas. Y en el marco, diremos, de la RENIM, cómo efectivizamos acciones referidas al tema de conocimientos tradicionales. Cómo hacer que el tema de conocimientos tradicionales pongamos atención, porque eso pasa por el tema de educación, del tema de salud, del sistema de autoridades propias, sistema de resolución de conflictos, pasa por el tema de gestión y administración de recursos, gestiones territoriales, titularidad de conocimientos, migración, porque por toda esta realidad, el tema, diremos, de pueblos indígenas, un tema que no sale, por ejemplo, es pueblos indígenas en contextos urbanos, como en el caso nuestro, el alto, por ejemplo, en la ciudad de Santa Cruz, o sea, hay temas que no salen, sin embargo, que a través del tema de conocimientos tradicionales nos desafía a que podamos entrar y reflexionar este tema. Yo quiero agradecerles de Jorge, muchas gracias por su atención. Bueno, un aplauso para el presidente de Elena, que nos ha sintetizado todo este proceso.